Señor Mío En Él, en Él mi vida está muy segura Mi vida es Dios, está muy bien Escondida está mi vida Es Dios, escondida está mi vida En Él, en Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios, está muy bien El diablo no lo puede tocar, no, no El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede tocar, no, no El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él Mi hermano y hermana Confiamos en Él, Señor Él es nuestro amigo fiel y verdadero Escondida está mi vida Escondida está mi vida En Dios, escondida está mi vida En Él, en Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios, escondida está mi vida Escondida está mi vida En Dios, escondida está mi vida En Él, en Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios, escondida está mi vida El diablo no lo puede tocar, no, no El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede tocar, no, no El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él Y alabó a vos amándote Deja irte con todo mi corazón, mi amado No lo puedo buscar Bueno, no estás Face de ventana en Dios Y a cosas y aquí L arriba Cuéntame